¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, una partida acá probando la nueva actualización que salió en estos últimos dos días. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta partida y vamos a ver si encontramos el nuevo lanzagranadas M79. Acá, por suerte pude, probé de nuevo el grabador que ya usaba y por suerte se pudo grabar. Había salido una partida muy mala, solo una kilch y entonces vine a grabar esta para ver qué tal sale. Así que vamos, espero que lleguemos hasta el top 10 o lleguemos a más, ¿no? Acá chaleco nivel 3, así que estamos bien armados. Un poco de balas nos faltaría, ¿no? Así que como les digo, espero que les pueda seguir trayendo partidas porque es lo que eso a la gente le gusta, ¿no? Porque yo también les traigo las noticias y eso, pero después cuando ya sale la actualización, ahí hay que sacar partidas de cómo nos va. Y acá estamos, hay uno que me acaba de disparar, así que vamos a ver si lo matamos. Ah, y también quería, ahora mientras juego, quería agradecerle a ustedes porque llegamos a los 400 suscriptores, así que muchas gracias. Ya vamos 404, así que muchas gracias a todos los que están suscritos al canal. Y si vos no estás suscrito, suscríbete que no cuesta nada solo apretando en suscribirse y ya está. Así que gracias. Bueno, no sé a dónde se ha ido el que me había disparado. Le tiré una granada por donde me había disparado, pero creo que ya no está, así que vamos a ver si... A ver si está por este sector. A ver, a ver, a ver. Ah, y también ya que estamos, ahora que no hay momento de tensión, ¿no? Las menciones de Twitter voy a decirlas ahora para que después ya no lo haga la apurada cuando termine la partida. Así que, bueno, las menciones del video de hoy son para Dark Pro, Matías García, Fabricio, Ayala Gamer, Daniel Pro, a ver, me parece... Daniel Pro, Lenou, Manuel Francisco Trujillo y Keki Krak. Así que esas son las menciones del video de hoy que son los que comentaron el video de ayer. Así que entonces, si querés que te mencione en el de mañana, tenés que comentar este video. Así que para que los anote y los mencione en el próximo video. Así que, bueno, acá vamos en el auto. Vamos ahí para la zona, que estamos lejos de la zona, así que vamos a la zona ahora. Ahora te avisa ahí restringiendo la zona, antes de que esté la zona también te sale cartelito de que te va diciendo cuando la zona se achica. Aparte de los minutos que ya estaba, ahora te dice también escrito, ¿no? Cuando se achica la zona. Y a mí, en lo general, me gustó la actualización. Ha sido muy buena, completa, ¿no? La gente pedía mucho un nuevo modo de juego. Que está muy bueno. Ayer lo jugué porque está creo que de 6 pm hasta la no sé qué hora de la noche. Entonces jugué ahí unas partidas. Está muy bueno ir ahí con los autos y con el compañero atrás. Está buenísimo. A mí me va mejor disparando. Hasta ahora me fue mejor a mí disparando. Y que otro maneje, ¿no? Y también de eso quería traerles. Espero después, cuando se puede jugar el nuevo modo de juego. Lo voy a tratar de grabar. Y espero que se grabe y que no siga reparar. A ver, esperen que hay alguien. Me está disparando alguien. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos a curarnos. Está ahí. Ahí está, ahí está. Se está acercando. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. Muy buena. Muy bien jugado porque nos disparó. Y ahí nomás me agaché para curarme. Y ahí salí para matarlo. Así que muy buena. Mochina nivel 3. A ver, a ver. Botiquine. Ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay uno. A ver, vamos a ver si lo matamos. Vamos, 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 vamos. Muy buena Kilch. Kilch creo que no estaba al 100% de vida. Así que muy buena Kilch. Vamos a lutearle lo que tenía. Ah, y una cosa. Comentenme si ustedes lograron encontrar los hongos. Eh, porque jugué en varias partidas cuando salió la actualización y eso. Y todavía no logré encontrar los hongos. Que tienen la energía que se llena otra nueva barra arriba de la vida. Se llena una energía que es de color amarilla. Perdón. Que no logré encontrar los hongos todavía. Así que comentenme si ustedes lograron encontrarla. También comenten si les gusta la actualización. Eh, que les pareció. Si, si, que les parece el lanzagranadas M79. Que también, eh, comentenme todo para, para saber lo que piensan, lo que piensan ustedes de esta nueva actualización, ¿no? Así que comenten. Que los leo a todos. Siempre estoy ahí dando like a todos. Y acá había alguien, a ver. A ver, ¿dónde se ha ido? A ver, a ver, ¿estaba por acá? No sé, ahí está. Vamos, 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 vamos. No sé si nos vio porque estaba agachado para no hacer ruido. Pero ni una bala nos dio. Así que muy buena kilch. Ya vamos tres. Y queda, eh, 17 personas. Así que vamos a lootear acá. Mira por cuatro que la estaba necesitando. Granadas para ya completar. Siempre llevo, me llevo unas dos granadas nomás. Eh, 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 para, para, a veces son útiles, a veces no. Todavía no maté a nadie con la granada desde que salió. Pero, bueno, siempre me llevo unas dos. Por si alguien está en una casa y por la ventana le tiro la granada y veo si le da, ¿no? Quedan 15. Vamos, tres kilch. Así que esperemos entrar entre el top 10. Vamos a la zona. Ah, gente, también, eh, una ayuda que me, me pueden dar, eh, que me comenten, eh, que grabador, eh, para ustedes es mejor. Por, o sea, comentenme qué grabador, si usan grabadores, eh, comenten cuáles usan para que yo los pruebe porque, eh, por si me empieza a andar mal de nuevo, eh, el que uso ahora. Así que, por favor, comentenme qué grabador usan o qué grabador me recomiendan que para ustedes es, eh, bueno, ¿no? Así que, es para que me ayuden a poder encontrar un grabador que ande muy bien porque, este, aunque ahora pueda grabar, no sé si después me va a empezar a andar mal, no sé por qué antes también. Yo podía grabarlo más bien y, eh, después me empezó a andar mal. Ahí hay personas por el drop. Ahí carros. Le dimos, le dimos, le dimos. Ahí se va, bajo en el drop. Vamos a explotar el auto, a ver. A ver, a ver. Para que, porque cuando explota el auto creo que le saca, le saca vida si está cerca al otro. Creo que estaba en el drop, pero no se lo veía porque estaba escondido. Quedan, eh, diez, eh, a ver. Si, uh, quien me dio, me dio. Allá está en el, en la cazota esa. Estaba por allá, pero no sé. A ver, a ver. Hay disparos por allá, afuera de la zona. Y van a tener que venir si van a, si no se mataron van a tener que venir. Así que, vamos a ver si, si no viene. Acá por acá tienen que venir. A ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, le dimos, le dimos. Muchísimas balas, pero si logró entrar, entrar por la ventana vamos a lanzar granada para ver si no está. A ver, no sé si la tiré bien. A ver, si le damos, no le dimos, porque no me avisó. Así que, ah, quien me tira. De atrás me están tirando. Uh, ahí, se están tirando de adelante, por atrás. A ver, vamos a curarnos. Siempre en PEAC es muy peligroso. Hay muchísima gente y es como que en el centro de PEAC no tenés escondites. Así que, sí o sí, ahora para salir de esta casa, sí o sí voy a tener que ir bien cuidadoso. Porque no hay escondite casi. Ven, como está el palo ese que es con el cartel que lo agregaron en esta actualización. Agregaron cartel de Free Fire. A ver. Quedan 8, así que entramos entre el top 10. A ver, ese. A ver. Ah, 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 ah. Casi la matamos, pero, eh, me dañó más rápido ella. Así que, bueno, gente. Y lamentablemente quería ganar, eh, bueno, 3 kills. Entramos entre el top 10. Así que, bueno. Eh, espero que les haya gustado la partida. Si te gustó, dale un buen like. Compartí el video y suscríbete al canal. Eh, que me ayudan muchísimo. Y, bueno, eh, espero traerles muchísimas más partidas. Le quiero traer también, jugando el nuevo modo de juego. Carrera de la muerte. Así que, espero que la pueda grabar. Eh, seguramente hoy la grabe para el mañana, ¿no? Para subirla mañana. Así que, recordar, deja un buen like que me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!